Estamos precisamente viendo el expediente que está ya integrándose en la Contraloría con las vías de darle seguimiento en los juzgados civiles locales con la idea de lograr la disolución de ese contrato. Hasta ahorita se está estudiando la mejor forma y manera de poder llegar a otorgarle el beneficio a los ciudadanos de la recolección de basura y si una de esas situaciones recae en que lo mejor es rescindirle el contrato legalmente hablando desde luego con todos los elementos que resulten suficientes y pueda darse la disolución de ese contrato, así se hará. Por traer precisamente el beneficio a la ciudadanía y la forma inmediata de darle una solución a este problema tan grave con esos daños colaterales que se vienen dando, pues no, esos focos de infección que ya vienen brotando en las colonias y que es de alta preocupación no solamente para el alcalde, sino para todos quienes estamos colaborando en su gabinete. Estamos viendo y analizando con lupa precisamente las irregularidades que viene dando paz a través de su servicio y no te estoy hablando en este año de administración encabezado por el licenciado de la auto-clausen y berri, sino también de las administraciones pasadas. No estamos observando esas irregularidades en las que ha recaído y ha reincidido pasa en ese sentido. Unos días más, pienso que para la semana que entra ya estaremos dictaminando ese expediente. Fíjate que nos encontramos con esa sorpresa de que hay por ahí algún otro contrato dentro de la pasada administración 2009-2012 encabezada por César Adrián Rizarragu Hernández y situación que jurídicamente le estamos viendo el valor. Por supuesto que debemos de irnos con el contrato que tenga el derecho a darnos a nosotros el sustento de poder actuar legalmente dentro de los asientos jurídicos. ¡Gracias!